como dice. Listo, empezamos. Entonces, no sé si hacer la 5 o pasarme a la 6, para que ellos pueden hacer, pero la respuesta era de mi tío. En la pregunta número 5, que dejé como tarea, la respuesta era mi tío. ¿Ya? Mi tío. ¿Perfecto? Entonces, pasemos a la 6. No quiero quitarles también mucho tiempo, porque también estamos cansaditos. Desde la mañana están haciendo clases. Entonces, queremos hacer unos cuantos niños. Dos de los niños, nos damos bien. Y de ahí ya los dejo trabajar, ¿ya? Listo. Perfecto. Dice la 6. Dice, Lola y Mita son dos juntas hijas del señor Bustamante. Ellas son madres de Raquel y Rita. Dice, ¿quién es la única sobrina del padre, de la prima, de la hija, del padre, de Rita? Qué feo, ¿no? ¿Quién es la única? Dice, vamos a copiar esta. La única, la única sobrina. La única sobrina del padre, del padre, del padre, de la prima, de la prima. Ahí está, de la prima. Del padre, de la prima. De la hija. Dice, de la hija. De la hija. Ahí está, de la hija. Del padre de Rita. De la hija del padre. Del padre de Rita. Vamos a poner acá, Rita. De Rita. Ya está. Entonces, preguntaré. Preguntaré. Vamos a hacerlo así. Dinámico. Rafael Ramírez. ¿Está aquí? ¿Está en línea? ¿Puedo responder? Rafael. 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 Vamos a poner acá. Menos 1 por no contestar. Perfecto. Ok. Joseph. 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 ¿Estás presente? Sí, profesor. Ya está. Perfecto, Joseph. Ok. Contigo. La hija del padre de Rita. ¿Quién es la hija del padre de Rita, cuando yo leí? Rita. ¿Qué es para mí? El padre de Rita. ¿Rita, sí o no? Es la misma Rita. El padre de Rita. El padre de Rita es Rita, pero... La hija, ¿no? Ah, estamos equivocándonos. El padre de Rita es el padre, pero no. La hija del padre de Rita. Rita. Muy bien. ¿Está? Ahora, ¿qué vamos a analizar? La prima de Rita. Prima. Bien. A ver. A ver. Finalicemos bonito. La prima de Rita. ¿Quién es la prima de Rita? Raquel. La Raquel, pues, profe, la Raquel. ¿Cómo no usted conocer a la Raquel? Claro que sí la conozco. Ahí está la Raquel. Ahora, el padre de Raquel. Vamos a poner aquí. ¿Quién es el padre de Raquel, hijo? El tío de Rita. Sí. El tío de Rita y la... ¿Cómo se llama? El tío de Rita, ¿no? El tío, tío. El tío, ¿no? La tía de Rita, ¿no? Ah, el tío. El tío de Rita o... ¿Qué? El esposo de Lola, pues, ¿no? Esposo. Esposo. Esposa de Lola. Lola. Bien. Esos dos, profe. Siempre tengo que recordarme, ¿no? O bien es el tío de Rita, pero la otra, el otro parentesco es la esposa de Lola. No nos vamos a olvidar de eso, ¿no? Y ahora, la única sobrina... La única sobrina del tío de Rita o la esposa de Lola. ¿Quién es la esposa de Lola? 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 Listo. Dicen. Hay un señor, dice, ¿no? Un señor Bustamante, creo o un señor González, no me acuerdo. Dicen que ahí está un golpito. ¿Cómo, señores, Dnik? Bustamante, Beau. No, un señor González. Tiene dos hijas Lola Aquí está Lolita Acá Lolita La otra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lita Rita Esta Lola también tiene a su vez Su hijita, ¿no? ¿Quién es su hijita? Aquel ¿Quién es su hija? ¿Quién? Raquel Raquel, ¿no? ¿Y esta? Rita ¿Su otra hija de Rita? Rita, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que nos decía La hija del padre de Rita La hija del padre de Rita Claro, si tiene, si es hija de Rita Rita tiene su hija La hija del padre Entonces, acá estaría el padre de Rita, ¿no? Nos faltaría esto Acá habría Este viene a ser El padre de quién? De Rita, ¿no? La única hija, ¿no? La hija del padre de Rita Viene a ser Rita Nos hemos olvidado de eso Y dice La prima De Rita ¿Cuál es la prima de Rita? Estos dos ¿Qué parentesco son? Primo, ¿sí o no? La prima Profesor, la pantalla La pantalla está congelada ¿Está congelado? Ay, Dios Disculpen Me han estado llamando Admitir a César Perfecto Ok, gracias Entonces Ya sabemos que este es el padre De la hija de Rita Que viene a ser la misma Rita Estos dos de aquí son primos Dice La prima de Rita ¿Quién es la prima de Rita? Raquel Muy bien El padre de Raquel Ah, claro Lola también tiene su esposo Vamos a ponerle acá Y es Loli Loli Acá está su esposo Y el padre De Raquel Ahí está El padre de Raquel Sería la esposa En este aspecto ¿Qué estaría diciendo? El padre de Raquel Sería el tío de Rita O la esposa de Lola ¿No? Ya lo mismo Perfecto Y la única sobrina De la esposa de Lola La única sobrina O sea O la única sobrina Si habríamos dicho acá El tío de Rita Este es el tío de Rita ¿No? Perfecto La sobrina de ella Del único ¿Cuál sería? Perfecto Bien Este sería Para ella Sería su sobrina Y para ella Para Rita Con respecto a la esposa De Lola Sería su tío ¿No? Bien Perfecto Pues ahí está Bien Ya lo hemos hecho Hacemos cuadrado Perfecto Entonces Ahora pasemos Al problema 7 Y hagamos un problemita Más que dejé Ahorita lo publiqué No me acuerdo Muy bien ¿Ya? Pues con eso Terminamos Para que ustedes Puedan hacer Tranquilos Sus cosas A ver Voy a ponerte En pausa La grabación Vea Listo Dice El problema 7 El problema 7 Dice Si María Es la tía de Ana ¿Qué viene a hacer De María El abuelo materno De una hija de Ana Consideres que María No tiene hermano ¿Ya? Listo Entonces Cuñado ¿Qué? Cuñado Plaza Cuñado ¿Quién ha dicho eso? Márquez Noelia Noelia Perfecto ¿Qué es el cuñado? Ya Eso lo vamos a dejar A los chicos Para los ejercicios ¿Ya? Veamos Los ejercicios Que Que publiqué hace rato Un momento ¿Ya? Listo Problema 1 Dice Si ven ustedes Ahorita en el Classroom Está publicado Dice Ejercicios de parentesco Dice He dejado dos problemas De nivel intermedio Que son nivel intermedio Que son prácticas Que se dan en las academias ¿Ya? Dice Rosa es la madre de María Rosa es Esposo de Franco No De Juan Y Neiro Es El padre de Juan Juan es el nieto De Franco Juan De esta grafite De esta grafite Cuarentesco Por afirma De Rosa y negro Y María Y Franco Ya está Este problema Está interesante Porque este es Mi intermedio ¿Ya? Esta es de la práctica Que he colocado recién Ahora Entonces Ustedes por favor Pueden verificarlo Ahí en su Ahora en el Classroom Lo tenemos ahí Dice Problema 1 Rosa es la madre De María ¿Ya? Rosita dice Es la madre de María Hagamos Acá está Rosita Acá está Rosita Acá Es la madre de quién? Es madre de María María, ¿no? Acá tiene su hijita ¿Ya está? Perfecto Mojito Ella es María Ya está Ella es madre de María Perfecto ¿Qué más nos dice? Rosa es Esposa de Juan Rosa Es esposa de Juan Entonces Ella es Rosa ¿No? Ella es esposa ¿De quién? De Juan Sí Ya está Juan Un bonachón Esta es Esposa de Juan Ahí es Juan Ya está Perfecto Perfecto Rosa es madre de María Rosa es esposa de Juan Neiro Neiro es el padre de Juan Neiro Dice el muchacho Neiro Neiro Dice Es el papá Este es el papá ¿De quién? Juan es nieto La esposa de Juan Neiro es el padre de Juan Él es Neiro Neiro ¿No? Ya está ¿Qué viene a ser para mí? Padre de Juan ¿Sí o no? Este es el papá de Juan ¿No? No es todo bonito De Juan ¿Ya? Esta es la esposa de Rosa ¿No? Esta es la esposa de Rosa Perfecto Esta es la madre de María 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 Y es Rosa Vamos a poner todo bonito ¿Ya? Ya Rosa ¿Qué más nos sale? Dice Juan Mi padre de Neiro Juan Juan es nieto de Franco Juan es nieto de Franco Y él es el papá Yo no sé Que es el papá de él Para que sea su nieto ¿Qué vendría a ser? Tendría que ser El papá de Neiro ¿Sí? Su abuelo A ver Voy a decir Juan dice Juan De repente no lo tiene en la mano Juan Es nieto Es nieto Franco Está diciendo que Juan Esta afirmación no más Juan es nieto de Franco Juan Franco dice que es Es el abuelo de De Juancito Entonces ¿Cómo sería? Él es nieto Tendría que haber un papá más aquí ¿No? Entonces aquí yo pondría Otro papá más ¿Ya? ¿Quién es el? Franco Franco Ya está Tiene que ser el papá de Neiro Y A ver De Juan Porque es su nieto Tiene que ser el nieto de ¿Quién más? El nieto de Franco ¿Ves? Estamos poniendo todas las palabras Para no olvidar ¿Ya? Listo ¿Qué más dijo? Juan tiene un hijo llamado Luis Juan dice Tiene un hijo Aparte María dice Tiene un hijo Llamado Ahí está Vamos a ponerlo gordito ¿Ya? Perfecto Dice Juan tiene un hijo llamado Luis Él es Luis Él es Luis ¿Ya? Él es Luis Ahora dice Estable está La relación Entre Rosa y Neiro Ah ya Esa es la pregunta Rosa Y Neiro ¿Qué son los niños? ¿Qué parece que esto tiene? Y el otro que nos dice María María y Franco Ya Eso es lo que nos está preguntando Entonces Preguntaré yo a ustedes Como ya hemos hablado Disculpe ¿Qué no, Elia? ¿Cómo se llama? Mi compañera Martial Dice que la acepte Se lo fue Ya está Ah ya Ya la acepté de nuevo Siempre se ha aceptado Ya Vamos a A Fauri Fauri ¿Estás? Sí, profe Ya, listo Contigo Fauri Listo Entre ¿Qué parentesco Tienen Rosa y Neiro? Estamos hablando De estos dos Mira De Rosa Acá está Rosa ¿Qué parentescos Tienen? ¿Ves? Dime tú primero ¿Qué es de Neiro Con respecto a Rosa? ¿Qué es? No se nota Si yo soy Neiro Y mi hijo Se casó con Rosa ¿Qué viene a ser Para mí Su esposa? ¿Muera? Fauri Claro La nuera Muy bien La nuera Perfecto Muy bien Muy bien Es su nuera ¿Ya? Neiro Para Rosa Viene a ser su nuera Muy bien Ahora al revés ¿Qué viene a ser Rosa para negro? Al revés ¿No? Negro para Rosa ¿Qué viene a ser? Nuero Suebro Suebro No, no Ya Nuera O sea Negro le dice La nuera De Rosa Es mi nuera Rosa Rosa para mí Es mi nuera Ahora ¿Qué viene a ser Rosa? Dice Rosa dice ¿Qué viene a ser para mí Neiro? ¿Qué viene a ser para mí? ¿Qué parentesco yo tengo con Neiro? Siendo yo la esposa de Juan Suebro Su suegro ¿Negro? Está bien Está bien Suegro Allá profe Entonces Acá mi respuesta Digo Rosa y negro Digo Su relación es De suegro De suegro Y Nuera Muy bien Nuera 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 Perfecto Muy bien Fauri Uno Ahora vamos a preguntar a otro A ver José José ¿Estás ahí? Listo José Sí profesor Contigo Dime Ya contigo José Ya perfecto José Dice Nos está preguntando María y Franco Ah ya María Ah aquí está María María y Franco Vamos a poner esto Rosa y Ney Dijimos que era Suegro y Noera Ya Podemos borrarlo Nos está preguntando ahora María y Franco Ya está María y Franco Nos está preguntando ahora ¿Qué parentesco tienen estos dos? Franco y María Esto es lo ¿Qué parentesco tiene? Listo Ahora tú dime José Porque te ganas tu punto Ya ¿Qué parentesco tiene la hija de Rosa o María con respecto a Franco? Eh Eh ¿Su bisabuelo? Claro Claro Porque él es el abuelo de Juan ¿Qué viene a hacer para ella? Su bisabuelo Su bisabuelo Muy bien Para María Franco viene a ser su bisabuelo Ahora viene a ser al revés Franco ¿Qué viene a ser para María? Franco ¿Qué es? Eh Bisnieta Bisnieta Su bisnieta Muy bien Entonces María y Franco vienen a ser bisabuelo y bisnieta Muy bien Fácil ¿no? Entonces cuando nosotros graficamos bien bonito colocamos lo que es ¿no? Nieto de Franco esposo de Rosa bien bonito así como me han enviado también ustedes Perfecto